¿Cómo hacer takoyaki de pulpo fácil y sin usar ningún molde especial? Quédate unos minutos conmigo y verás la técnica para cocinarlos de una forma perfecta. Hola, bienvenido a Dos Rumbos. Soy Fon y como ya has visto, hoy te traigo una receta muy exótica, takoyaki. Se trata de un plato japonés de comida callejera. Es típico en la ciudad de Osaka. Este snack nipón de takoyaki son unas pequeñas bolas de masa que van rellenas de un trocito de pulpo y que por su forma nos recuerdan a nuestros buñuelos. Para cocinarlos, en Japón, usan unas planchas de hierro especiales que tienen como varios huecos en forma de semiesferas, como si fuera una huevera, vamos. Esto lo usan como si fuera un molde para conseguir que queden bolas perfectas. Según se van friendo, los van girando con unos palillos para que se hagan por todos lados. Vamos, que estoy seguro que los has visto más de una vez en los dibujos animados de Shin-chan. En la receta que veremos hoy, os traigo una versión sencilla de takoyaki, con ingredientes que podemos encontrar fácilmente en cualquier supermercado. La he adaptado para cocinarlos directamente friéndolos en una sartén con aceite. Para ello, la masa no es tan líquida como la original. Si cuando los pruebes te enganchas a cocinar estos takoyaki, siempre puedes pasarte por Amazon y comprar una de estas planchas especiales. En la caja de descripción de este vídeo te dejo enlaces de dónde encontrarlas. Y luego, por otro lado, la salsa tonkatsu o bulldog, que es el nombre comercial que tiene. Esta salsa es la que llevan por encima los takoyaki y no es fácil de conseguir en el súper. Aunque si quieres la auténtica sin complicaciones, también la puedes pedir a Amazon. Pero bueno, en cualquier caso, os digo aquí también cómo hacerla casera, sin ningún tipo de problema, usando solamente cuatro ingredientes muy fáciles de tener en casa. Además, comentarte que aunque los takoyaki originales son de pulpo, también se pueden hacer rellenos de colas de gamba o de langostinos, de trocitos de salchicha frankfurt o incluso de queso. Y con todo esto dicho, comencemos esta delicia de receta tan divertida de hacer. Usaremos estos ingredientes. Una pata de pulpo ya cocido, un puerro, harina de fuerza y también harina normal. Una pastilla de caldo, de pescado o bien de pollo, agua, sal, levadura royal, un poco de aceite de oliva, aceite de girasol para freír, cebollino fresco, cebolla frita deshidratada, mayonesa y luego la salsa tonkatsu, que se puede hacer usando salsa de soja, salsa barbacoa, salsa de ostras y un poco de ketchup. Y comenzaremos dejando preparada esta salsa tonkatsu. Pondremos las dos cucharadas de salsa de soja en un cuenquito pequeño. Las medimos con una cuchara grande y tal cual, ahí dentro. Ahora vamos con la salsa barbacoa. Primera cucharada. Segunda. Tercera. Y una más. Vamos con la salsa de ostras. De esta solamente será una cucharada. Y ya por último, pondremos la salsa de ketchup. Dos cucharadas grandes. Como ves, yo aquí estoy usando tanto el ketchup como la salsa barbacoa sin azúcares. Queda exactamente igual y eso que nos ahorramos. Ahora mezclaremos todo, con una espátula, una cuchara, un tenedor, con lo que quieras. Removemos un poco hasta que veamos que se han integrado todos los ingredientes y que coge un color uniforme. Cuando ya la tengamos, la taparemos y la reservaremos en la nevera hasta que vayamos a servir nuestros takoyaki. Preparemos ahora el puerro. Yo lo he limpiado muy bien bajo el grifo de agua. Le di un corte de esta forma y así fui limpiando toda la tierra de las hojas de las partes más verdes del puerro. Luego le daremos un corte por la mitad. Y un corte más en forma de cruz. Necesitamos dejar el puerro muy, muy pequeñito, muy fino. Lo cortaremos de esta forma. Lo pasaremos a un bol y lo dejamos reservado. Vayamos ahora con el pulpo. Cortaremos una pata de pulpo en taquitos pequeños. Yo este lo he comprado ya cocido previamente. La verdad es que queda igual que hecho en casa. Y si no quieres hacer una gran cantidad, la verdad es que merece la pena. Lo cortaremos en rodajas que tampoco sean demasiado gruesas. Eso es. Mira cómo queda. Y bien, la verdad es que con una pata de pulpo cocido sale para muchísimos takoyaki. Preparemos ahora el caldo. De la pastilla de caldo de pescado o de pollo usaremos solamente un cuarto de esta. Muy poquito. La pondremos en un cazo con el agua. Unos 200 mililitros. Que no llega a ser un vaso de agua entero. Lo vamos a calentar un poco. Lo justo para que se disuelva la pastilla. La iremos removiendo. Evidentemente, si tuviéramos un caldo de pescado o un fumet ya hecho previamente, sería bastante mejor. Cuando ya se nos ha enfriado un poco el caldo, lo pondremos en una fuente grande. Es la fuente donde vamos a hacer la masa. Añadiremos una cucharada de aceite de oliva. Eso es. Y pondremos también una cucharadita pequeña de sal. Comenzaremos añadiendo la harina de fuerza y luego pondremos solamente 50 gramos de harina de trigo normal. El resto de la harina la vamos a reservar para ir añadiendo poco a poco. Pondremos también una cucharada grande de levadura tipo royal. La que usamos para hacer bizcochos. Y ahora, con una lengua de gato o una espátula de silicona, iremos mezclando poco a poco los ingredientes. Eso es. Vamos a integrarlos todos. Cuando más o menos se han mezclado un poquito, es el momento de añadir el puerro ya picado. Eso es. Lo ponemos. Y seguimos mezclando con la espátula. Al principio verás que te cuesta un poco remover, pero no te preocupes, que enseguida se nos integrará todo. Eso es. Seguimos aquí mezclando. Y ya va cogiendo consistencia. Pero sigue estando muy pegajoso. Vamos a ir añadiendo poco a poco del resto de la harina normal. Y vamos mezclando con la espátula. Ponemos más harina hasta que veamos que la masa no se queda pegajosa y que más o menos podemos cogerla con las manos. Usaremos las manos también enharinadas para que se nos pegue menos la masa. Y llegados ya a este punto, como lo que vemos aquí, cuando hemos añadido casi todo el resto de la harina, se nos formará una bola que quedará como vemos en la pantalla. Cogeremos la bola y la partiremos en dos partes iguales con un cuchillo. Dejamos aparte una de ellas y nos centramos en la primera. Volvemos a dar forma de bola. La ponemos y la aplastamos con la mano hasta formar una especie de torta. Una torta un poquito gruesa. Lo que vamos a hacer ahora es dividirla en porciones. Para ello, haremos secciones con el cuchillo, cortándola primero en dos por esta parte. La giramos y de forma perpendicular hacemos otros dos cortes. Y así ya tendremos más o menos la cantidad que vamos a usar en cada uno de los takoyaki. Vamos ahora con la otra bola. Haremos lo mismo. Formamos la bola, la dejamos en la tabla y la aplastamos con la mano formando esta especie de torta. Y dividimos con el cuchillo. Un corte por aquí, otro por allá. Giramos y hacemos otros dos cortes. Eso es. Perfecto. Y ahora ya vamos a ir formando las bolas. Para ello, cogemos cada una de las porciones. Las boleamos con las manos, luego la aplastamos como si fuera una galleta e iremos poniendo un cacho de pulpo, un trocito dentro, en el centro. Luego la cerramos y volvemos a formar la bola. Haremos lo mismo con todas las porciones y las iremos dejando en una fuente preparadas para pasar a freír. Quedando como vemos aquí. Con estas cantidades que hemos hecho saldrían unas 18, de 18 a 20 bolas de takoyaki. Pasemos a freír. Pondremos aceite de girasol o un aceite suave en una sartén. Pondremos como un centímetro de aceite, no mucho más. Tampoco tiene que que hacerse como si fueran croquetas en una freidora. No es el caso. Pondremos pocas unidades de una vez para que se vayan friendo y yo os aconsejo que uséis unos palillos chinos como estos que vemos aquí para ir girando las bolitas de takoyaki. De esta forma no tienes que meter una espátula evitando que se te rompan y que se te deformen. Vamos girando poco a poco y también es importante que hagamos esto a un fuego medio. No hay que hacerlo en fuego fuerte sino se nos arrebataría y se nos quemaría por fuera y se nos pueden quedar crudos por dentro. Eso es cuando ya veamos que han cogido un tono dorado como vemos las vamos apartando y las vamos sacando a una fuentecita. Si quieres puedes usar un papel absorbente para coger todo ese exceso de aceite. Y ya tendríamos una primera tanda de takoyakis como vemos aquí. Esto es delicioso como huelen. Pasemos a la decoración. ¿Cómo se sirven estos takoyaki? Lo típico es poner primero una capa una capa así considerable de la salsa tonkatsu. Recuerda la salsa tipo bulldog que hemos hecho al principio y que teníamos reservada. Pondremos una capa de esta salsa esto ya sería a gusto depende de si te gusta más dulzón o menos. Eso es un poco por todo y luego con un dispensador de mayonesa pondremos unas líneas de esta salsa. A continuación pondremos un topping de cebolla seca deshidratada cebolla frita pondremos ahí espolvoreamos lo que queramos y a continuación pondremos cebollino que puede ser o bien cebollino fresco o cebollino deshidratado como es mi caso que es muy muy útil tenerlo siempre disponible. Y así es como quedaría ya una vez terminado este plato de takoyaki. ¡Qué maravilla! Recuerda que esta es una versión fácil con ingredientes que podemos encontrar en el super no es la original que se usa en Japón pero el resultado queda muy muy parecido y muy resultón el sabor es espectacular y la textura crujiente con el sabor del pulpo es una cosa deliciosa tienes que probarlo. Bueno amigos espero que os animéis a cocinar esta versión fácil y sencilla de hacer takoyaki sin usar ningún molde si te gusta lo que has visto apoya que este canal crezca solo te pido que me dejes un me gusta y que te suscribas activando la campanita de esta forma no te perderás ninguno de mis vídeos cuando los publique aquí en youtube y nada más cuídate mucho si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete a este canal de los rombos en la cocina sígueme también en facebook en el grupo cocinando con fon en instagram como dos rombos en la cocina y descubre el blog micocinasaludable.com un saludo de los rombos